Kibbe y Waterly en Kibbe Superstar Bueno, también no tenemos nada... No podemos llamarlo de otra manera como... Kibbe y Waterly en Sonic 2 Vení a hacer extrañas aventuras donde básicamente... El Kibbe y Waterly van a enfrentarse a los peligros del Sonic 2 Ahora si precisamente que es esto pues... Me sumen, sin diferencialmente, Sonic 2 Sonic 2 con una skin de Kibbe Más o menos skin porque tiene esas habilidades únicas El dato lo vamos a ver Más o menos... Y bueno... El Kibbe y Waterly se sienten con... Kibbe y Waterly se sienten con Kibbe y Waterly se sienten con Kibbe De repente de la nada Aparecieron en un extraño mundo lleno de robots Que por alguna extraña razón están siendo tripulados por otros animales Kibi siente extrañeza de esta situación, no sabe qué pensar con respecto a esto, pero bueno, sabe que probablemente esto sea algo similar a lo que pasó en Planeta Bobot, ¿no? Quizás Hartman esté involucrado en esto, de repente Kibi ve un estallete de un hombre bigotón, ¿quién será ese sujeto? ¿Quién será este sujeto? ¿Y por qué tanto de vos, básicamente? Oh, básicamente podemos contar esto como un... ah, ahí está una de las habilidades, ya vieron que el Kibi este no es exactamente una skin del Sonic, o sea, si tiene habilidades únicas, o sea, básicamente, vamos a poder ver, o sea, vamos a poder ver, básicamente, vamos a poder ver, a ver, a ver, a ver, a ver, como se dice, vamos a poder ver que tiene diferentes habilidades, básicamente, puede saltar más alto y absorber, ya hay ahorita lo espoileo, absorber no sirve para nada, no, no sé, en teoría es algo que tiene mucho potencial, pero no, no sirve para nada, porque pues, lo único que tiene de aquí, hay pues, también básicamente tiene, como una especie de doble salto, ahí lo vieron, básicamente es una especie de doble salto, pero, 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 pues, doble salto, básicamente, No siempre es tan útil, la verdad. Ah, y pues Kirby, en vez de tener Dains por vida, en vez de eso, en vez de esto, pues este posee, como crean. Las vidas son su vida, va a la redundancia. O sea, si va a la redundancia, pero pues, las vidas, las, el, 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 el Kirby 1, son las vidas que tiene, no tiene barra de vida. Tiene una barra de vida, pero, es una barra de vida extensible, que en realidad se encuentra, escondida en las vidas de Kirby. No se entiende probablemente, pero bueno, probablemente si puse una atención al gameplay, podría ser tomando cuenta. ¿Qué es extraño, hombre, en un auto de ojo? Al principio pensé que era Mario, pero, no, no puede ser, Mario no es pelón. ¿O sí? Pero, el auto de Mario no era así, ¿eh? De hecho, Mario conduce un go-kart, no un auto. Se está... Y Mario, efectivamente, no captura ni malditos. ¿Qué está sucediendo? Kirby se siente extrañado por... ...estos eventos. No sabe... No sabe qué viene que todo esto. ¿En qué mundo acaba de aterrizar? ¿En qué mundo acaba de aterrizar, Kirby? ¿Y por qué...? ¿Por qué se parece tanto a ese planeta? Me parece un poco. También, compártelo en cuántas características con ese planeta que se encontró... ...en... ...el título decente. Las tiras prohibidas. De Forgottenlands. Es esta guía, tiene similitudes con ese mundo, pero... ...¿Acaso está otra vez en las tiras prohibidas? Bueno. Ya, ya hablando en serio. ¿Quién se creó en las tiras prohibidas, de verdad, en el último juego? O sea, a Greenland no regresó. Según yo comprendo. Se queda allá. También él. Y todos los demás se quedaron ahí, o sea. Así que, pues, en teoría... Kirby ahora... ...ya no existe. Ya no está en Greenland. Ahora Kirby está en... ...la Tierra. Ja, ja. Y aunque no es canónico, pero pues en los cómics de Archie... ...dicen que Mobius es la Tierra. O sea, el planeta de Sonic es la Tierra. Ahora ya no se llama Mobius. Ahora simplemente es planeta de Sonic. Esas son cosas... ...muy extrañas, la verdad, del lore de Sonic. Pues, el lore de Sonic está... ...estaño, extraño. ...por no decir... ...por no decir más, la verdad. Así que, pues... ...no, no, ondemos en ese tema. Aunque sí, está Stan, está en el lore de Sonic. No veo en el lore de Sonic. Bueno. Se quiere decir sin pocas y obviamente pepe. Ya se entienden. Está complicadillo. Bueno, estamos... ...y prácticamente fuimos fingiendo que este es un isekai. ¿Eh? Que iba a acabar de transportarse al mundo de Sonic. Y no tiene ni idea de... ...de qué está pasando. Solo compré una cosa. Ese bigotón, ese mostrachón, es malvado. Y le gustan mucho las máquinas. Y por alguna razón... ...no hay pasteles. Esa es una verdad tragedia. O, bueno, por lo menos para Kirby. Ah, la invencibilidad. Qué bonito ítem. Bueno. Bueno, no. Bueno, voy a comentar esas cositas. Sí, o sea. El doble salto de Kirby. O sea. Ah, es una cuestión que... El doble salto que tiene en este juego es una ventaja y una desventaja. Ah, tiene otra ventaja que tiene este Kirby, este hack, por así decirlo. Es que... O sea... ...como que despido el agua o algo así. Porque, pues... Creo que Sonic no aguanta tanto el aire. Y en teoría... En teoría Kirby no sale despido bajo el agua. En teoría lo que supone que cada vez que nada se pone sus lentecitos así con... Su... Su... Su lente es para esquiar y su despido. O sea, sí. O sea, que en teoría el despido no sirve porque pues está en el agua. O sea, obviamente, pero pues... En teoría, bueno, según mi interpretación, no puede despido bajo el agua. Quizás sí, no sé. Aunque sí puede despido en el espacio. Yo ya está en el espacio 6, se ha enfrentado a Dark Mother. ¿La verdad es que Dark Mother está en el espacio? No me acuerdo. Bueno. Podemos decir que casualmente las dimensiones alternas a las que iba aquí a ubicar a Atom. No. Son... Son... Todas... Llenas de oxígeno. ¿Por qué ese... ¿Por qué ese bigotón me está aventando agua? No. No tengo ni idea. Pero bueno. No sabe que eso no hace más fuerte. Libérez, animalitos. Váyanse, animalitos. Igual el de hoy por alguna razón está muy extasiado, saltando de felicidad. Quién sabe por qué, pero bueno. Esto es fácil, muy bien. De ahí me atravesaron con un pencho. Pitácula de aquí, vi número 1. Ya hemos... En este sitio que parece medio místico, probablemente encontremos la respuesta a cómo salir del Isekai. Bueno, vi este otro mundo extraño. Ay, ay, bueno. Bueno, estaba hablando del salto de Kibir, ¿no? ¿De la salida de eso, no? Bueno, ya. Me salto... Me salto mucho de los temas. Ustedes ya ven que me pierdo mucho de esas cosas. O jugamos bien, o comentamos bien. Y como estoy haciendo ambas cosas... No, mentira. Y como no puedo hacer cosas a la vez, Chau, así que pues las hago las dos a media. ¿Por qué hay estos leteros en todo? En todo este planeta. ¿Qué significan esto? No sé si deberían ser voces. Yo creo que no. ¿Qué voces tiene? ¿Qué voces tiene? ¿Igual tiene voz? Ya saben, el Kibir tiene de... ¡Waaah! Y eso. Y dicen, ¡Pollo! Eso. Dicen, todos dicen que dice, ¡Pollo! Pero pues yo lo entiendo, ¡Waier! No sé por qué. Siempre entendí que decía, ¡Waier! Como, ¡Waier! Pero con D. ¡Waier! Kibir no sabe pronunciar la R. ¡Ja, ja, ja, ja! Es canon. Es canónico eso. No, pero sí. Creo que el Kibir de este hack no... No necesita... No necesita oxígeno. Porque pues, no. Yo no veo burbujitas. Por aquí no veo burbujitas. Y nada. Mi tecla de Kibir número 2. Me he dado cuenta que por alguna extraña razón el agua de este planeta es respirable. Así que, no importa que no me haya equipado mi equipo de buceador profesional. Igual, es respirable. No me lo cuestionaré. Solo sé que tengo hambre. Mmm, ese pollo. Ese pollo se ve delicioso. No, no, Kibir, tienes que aguantar. Tienes que aguantar la dieta. Recuerda, Kibir. Fíjense, Kibir está adieta, Tolu. Kibir está adieta y ya no puede comer, ya sabes. Seres pensantes. Está a dieta de pensantes. Nada más no le digan que las plantas también sienten, ¿eh? Creo que está... Creo que el señor Dr. Eggman está golpeando... A unos palitos. Totens. Bueno. Ah, Sonic 2. Este es el juego original. Al final, obviamente, no me hagan aquí el pack. El pack practicante sé cuándo por primera vez. Sonic 2 lo juega por primera vez en la compilación de... En la compilación para DS. No me acuerdo cómo se llama, pero porque es... La compilación despectiva de Sonic para DS. Tenía... Tenía los primeros cuatro Sonics. Y los bonus que te darán por la inserción del cartucho de Sonic en Knuckles, ya saben. Sonic 1, 2, 3 y Knuckles. Y con los extras de... Creo que hay Knuckles en Sonic 1, Knuckles en Sonic 2 y Knuckles en Sonic 3. Aunque creo que Sonic y Knuckles es Knuckles en Sonic 3. No lo sé. Perdónenme. No me acuerdo. No me acuerdo. Pero bueno. Pero bueno, me inquieto. Me están... Parten... Me están dando una paliza. Me están dando una paliza, muchachos. Me están... Pateando. ay que bien gualdito si ayudas así pero puede ser es que pues ya saben pegarle a este mono se desconcentra ah si estaba jugada, lo jugué pero no lo terminé en Sonic 2 osea no se no tengo ni idea del Sonic 1 y el Sonic 3 si me acuerdo muy bien que niveles permitieron mi ataque osea ninguno de los términos pasé yo sé exactamente en el 1 y en el 3 exactamente que niveles son los que hicieron que evitaron que yo pudiera terminármelos en el 2 no me acuerdo, no me acuerdo que hizo que no me terminara el Sonic 2 ni me acuerdo mucho del Sonic 2 eh capaz yo si me lo terminé pero no creo según yo no me terminé ninguno de esos juegos lo bueno es que ese cartucho lo compré usado ah terrible en el gasto hubiera sido que no lo haya terminado si lo voy a comprar nuevo pero no ya era usado era usado y ya estamos en la época del 3DS así que pues no hubo tanto problema como que ya me ya se me fue la maña de como hablar bien en estos comentarios y que ya me lastime la voz no tengo ni idea de como lo hacía antes salía natural ahora ya no así me pasó la vez pasada hace 2 años y bueno y bueno ah el Waldy Waldy es genérico no creo este Waldy es un Waldy genérico ah los vestidos de este momento no, no crean que es Vandana Dee no Vandana Dee sigue en Dainland o en la terapadida lo que sea ufff vamos a apostar vayos ah yo quiero dinero para poder comprar pastel a ver estos anillos no sirven para nada literalmente no sirven para nada en este juego en este juego no le sirven aquí así que no, no sirven para nada que se van para algo que se van para algo que se van para algo bueno 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 que veos estos no siguen no son dinero no se que son no entiendo o sea, son como esas cosas que a veces aparecen, son como esos llaveos que de repente aparecen en el aire que no son para nada, son solo decoración, son solo decoración y ya no es lo que me refiero, los coleccionales de Kirby que pues tienen, Kirby tiene dos tipos de coleccionales en la mayoría de sus juegos los útiles que te logran llevar a un final secreto o simplemente sacar 100% y los otros que son útiles como los llavellitos la mayoría de juegos tienen stickers o llavellitos, en los juegos de Kirby no son para nada ninguno no son necesarios para los 100% ni para el final secreto ni nada por los tiros, son solamente decoración no pues, esos son otra vez esos asquerosos anillos, no me sirven para nada yo quiero comprar en el casino B, en este casino B, algo extraño era algo así, un alimento extraño que nunca había conocido antes en mi tierra era como cilíndrico, cilíndrico y tenía muchas especias y tenía algo café, olía a carne y a chile no, no me gusta mucho el chile porque primero saca el fuego de la boca pero... se ven gracias el kiwi y el guarda el dieta son básicamente lo que son dos círculos con patas jajaja y bueno, si no me fijaba hasta ahorita que ya sea lo que son dos círculos con patas ambos jajaja bueno, por Dark Qn y conseguirse ese extraño alimento cilíndrico como lo describí el que huele a carne y a chile ya saben a que me refiero ya saben a que alimento me estoy refiriendo que patente, que es icónico en la franquicia de Sonic bueno, más adelante no habita acuerdos de kirby en este nuevo planeta uy, si kirby no ha hablado canónicamente verdad? no, si habla bien groseramente en el kirby avalanche o ese era un mod, no me acuerdo jajaja pero recuerdo que el kirby avalanche hablaba canónicamente y según yo, si no es que me estoy acordando de un mod hablaba medio groseramente o sea, obviamente no decía maldiciones pero decía como medio grosero de ah, te voy a destruir idiota o algo así te voy a destruir cabeza de cholito que dirás, no son malas palabras pero pues ya no manches, kirby es una bola rosa que va a andar diciendo? o que va a andar atacando verbalmente a sus enemigos? obviamente, no puede decir maldiciones es un juego familiar un juego familiar y pues los kirby no solo son familiares son juegos hechos para que están desarrollados como de cierta manera para que sea tu primera tu primera plataforma eso lo ha dicho sakura creo que esto lo menciona no sé si esto lo menciona en los dos juegos que juega de kirby en el canal 3 no me acuerdo si creo que era greenland, greenland 2 y adventure falta el 3 falta el 3 el 3 me da miedo jajaja ese no me lo pasé van a estar hablando de la compilación la compilación no me acuerdo si me pasé este juego en la compilación pero pues según yo no lo que aparece si porque yo no me acuerdo donde me trae pero si tengo una vivida memoria una vivida memoria de exactamente en que fragmentos naturales del sonic 2 y 3 del sonic 1 y 3 y sé que aquí y sé que pues lo único que sé es que de este no sé nadie pero bueno ahora vamos a pasándonos con kirby con kirby que pues ay ese doble salto doble salto doble salto si puede ser una pues una ventaja pero a la vez también es una desventaja el haberle quitado el haberle quitado el haberle quitado como que más o menos el haberle llegado esta mecánica de doble salto este quiere ver de cierta manera es un arma de doble fila le da ventaja y desventaja definitivamente te puedes esquivar más fácilmente que te ataques puedes alcanzar plataformas más fácil supongo pero a su vez también evit te quita el spin dash que es ataque principal creo que se llama spin dash y te quita el spin dash pues si te lo quita ya no puedes combatir efectivamente y eso probablemente que haya causar muchas muertes innecesarias y pues absorber absorber es inútil si no puedo vencer a Earthman con absorber la verdad no me es útil y además pues me quita el factor radical de la velocidad de Sonic porque por todo tendrá skin de Kirby pero pues esto es un juego de Sonic son de Sonic pero no son son de Sonic Eggman es de Sonic hubiera quedado bien que iban por Stalegrever así no tendría que inventar el 6 star de Ls.k y me hubiera tenido que dar poner esta voz discreed infantil aunque pude poner la voz femenina creo que eso me lastimaría la garganta Ya nada más por eso de los bosses, ya nada más por eso ya no voy a dejar de ponerle voz a los personajes, bueno ya acabamos con ese vivo Tom malvado, alias animalitos y bueno ya con eso nos despedimos, entonces pues ya saben, finalmente me despido hasta la siguiente aventura, bye bye, y recuerden, bueno no recuerden nada, pero ya saben, más este juego si me lo pienso acabar, así que pues, se introducen la próxima semana para más chive, oh ya.